¿Cómo es lo pensar en nada y salir a robar? ¿La mente blanco? No es la mente blanco. Estoy enojado, salgo acá. A vos se te cruza por la cabeza algo y si vos querés decir algo, vas a tratar de hacer lo que esté a tu alcance para ese algo. En ese momento no había nada en mi alcance para ese algo. Lo único que se cruzó al alcance fue lo que pasó. Y por eso pasó. Era plata para el cumpleaños. Sí, no era plata. Se robaba, se llevaba la plata y hacía el cumpleaños de nene. No sé si hacerlo, si la mamá ya se lo iba a hacer. No, mi intención era llegar a la casa de él con plata, llegarlo a pasear, decirle hijo, te compro esto, te compro esto, pasar esta tarde conmigo, después volver con tu mamá y yo voy a ir a mi casa. Esa era mi intención. ¿Qué edad tiene ese nene? Mi nene tiene cuatro años. ¿Con ese nene quería pasar el cumpleaños? Sí. No, no, no. Pensé que habías terminado. No, terminé, terminé. No, quería hablar justo del nene porque vos le preguntabas esto. Si él permite. ¿Eh? Si él permite hablar del nene. Sí, no, 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 esto solo, digo, ¿por qué no pedir ayuda a algún otro organismo? Nunca pidió ayuda para encontrar trabajo, para una mejor situación, para, no sé, para esto, en vez de salir, decir, quiero hacerle el cumpleaños a mi hijo, ¿cómo hago? Fui a buscar trabajo por todos lados, tiré currículo por toda la capital, nadie me llamó. No tuve otra que ponerme vendecintos con mi papá. Dejé de vendecintos con mi papá porque un amigo que tiene una panadería me ofreció trabajar en su panadería. Es un muchacho que le van a las ocho de la noche a la panadería y el muchacho le sale con bolsa y le regala pan a todos los muchachos, a todos los chicos del barrio. Es un muchacho que tiene un corazón así grandote. Y ese muchacho me dio una mano a mi hijo, ¿entiendes? Y yo, por estar mal con mi señora, por discutir o por problemas que la madre de mi nene no me deja ver y todo eso, yo me enfermé, estuve un tiempo en cama, mi moto se rompió, no pude ir a trabajar. Bueno, no pude cobrar la plata que a mí me correspondía cobrar en ese tiempo que tenía que trabajar. Porque a mí no me van a pagar una plata si yo hace 20 días que no voy a trabajar. Claro, más bien. Más obvio que no me van a pagar esa plata si yo hace 20 días no me ocurría el trabajo. A mí no me quedó otra que decir, de alguna manera le tengo que festejar el cumpleaños a mi hijo. ¿Y por qué no se lo deja ver el chico? Bueno, ¿por qué no se lo deja ver? No sé. No sé. No sé. No sé porque yo jamás le sacaría a un hijo a una madre. Los hijos son para estar con las madres, para mí, ¿no? Pero tampoco es para que una madre se lo niegue al padre. ¿Pero qué cree que tiene que ver con cómo fue su vida, con los antecedentes, o conoció a esa chica cuando cayó preso? ¿Cómo fue, cómo es esa relación? No, yo a ella la conocí hace un par de años, nos conocimos en un momento, bueno, estuvimos 5 años juntos. Después de ese tiempo, a los 2 años, 3 años que estábamos juntos, nació mi hijo, nos peleamos, pasaron los años, nos separamos. Y bueno, ella vio a mi nene en un video con otra chica y no sé si será por eso o qué. Y bueno, vino el tío a mi casa, lo agarró a mi hijo y se lo llevó. ¿No le molesta ponga esa nota en el aire? Sí. Vamos a poner esa nota que fue el domingo que conmovió a Medio Mundo. Mando saludos al doctor Rabinovich, Luis también, un gran amigo, gracias, ¿eh? Está muy emocionado Rabinovich. Esta nota fue la primera que conmovió Trending Topics, yo qué sé, esto lo saben mejor ustedes, yo no entiendo nada como viejo, en las redes sociales. Con todos los portales, además. Tapa de todos los diarios y qué sé yo que hizo el canal. En los portales, claro. En los portales. Que es inmediato, ¿no? Alguno que otro que le salió Sarampión, como la página de espectáculo de Clarín. Pero siempre sale Sarampión porque no consiguen nada. Y acá está, para que le refresque esto al domingo y su gente, de vuelta a la nota. María, ¿qué te produce ver el tape? Lo mismo que le produce a la gente, capaz. ¿Lo mismo es? Pero creo que, más allá del video, de lo que están viendo, yo me pongo en el lugar de los dos. Hoy, o sea, decir que me van a matar a mis hijos, decir que me van a dejar a mi marido tirado en el piso. Que me lo van a matar. Que me van a matar a mis hermanos. Que me van a prender fuego a la casa. ¿A dónde está la justicia ahí? Mi suegra. ¿Pero quién dice eso? Y la gente. La gente después del video, indignada por lo que ves. Sí, indignada o no. La gente pide justicia, pero a la vez me quiere matar. ¿A vos? Lo dice la gente. La gente pide justicia y me quiere matar a mis hijos, que tienen 11, 12, 15, la nena de tres, la sobrina de él, que tiene... ¿Quiere comentar esto? ¿Quiere usted a esta mujer? Sí, por algo estoy con ella. Por eso, Dios. Porque yo estaba muy mal el domingo. Sí. Pienso, a mí me guste que la gente quiere matar a estos, los chicos, que los chicos... Está sufriendo mucho. Yo no pienso en nada. Yo digo...